hola a todos bienvenidos una vez más vamos a hacer falso en losado y para hacerlo aquí tengo yo una botella de vidrio que es una botella para agua pero la voy a convertir en falso en losado esto también puede ser en latas o en cualquier botella que ustedes tengan en alguna jarrita y bueno puede ser plástico también o el lado o algo de lámina para hacerlo voy a hacer dos manos de pintura blanca que voy a aplicar con una esponja dando ligeros toques lalala 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Voy a tratar de que quede en el centro. La, 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 la I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight I'll send her my heart to you I'll send her my heart to you I'll send her my heart covered as a gift I'll send her my heart covered as a gift I'll send her my heart covered as a gift I'll send her my heart covered as a gift Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.